Sin saber a dónde llegar con el asunto, me planto, planto mi fruto Un lugar inmejorable por disfrutar sin tributo Lejanas calles que me invitan a coger retrancos y pa' montonar Escaparas de vacíos, por carecer yo varío Mi investimenta dentro de un mismo paño, esquivo tendencias claras Estoy acostumbrado, vacilado con lo mío Soy de puertas pa' adentro, un tío sencillo, cristalino Con la gente a la que admiro, es mi sitio Dame un toque pa' que vengas pa' acá, juega tus cartas Y abre tus brazos al alma de una ciudad Sí, que tiene las cosas bien claras Rarezas de gente que construye una vivienda especial Y une el más selecto de tus cuentos pa' creer en los demás Carecias esperan, puertas abiertas que se cierran por la falta de confianza Que invade una futura esperanza Y ataja el camino a una variedad inusual ¿Qué quieres que diga? Es mi forma de pensar Trata de lenguas, lenguas que se paran a pensar Y de peña que escribe sobre los demás No estuve allí porque no quise Sin saberlo comenté tu crisis Te da que pensar Las obras no imploran mi boca Porque pasan desapercibidas Tres en raya, una y media ¿Qué más te da? No estuve allí porque no quise Sin saberlo comenté tu crisis Y te da que pensar Las obras no imploran mi boca Porque pasan desapercibidas Tres en raya, una y media ¿Qué más te da? Ahora con calma piensas en verdades que invalidan tu mejor ángel Pueblo de dioses que invaden tus aires de libertad Es el suelo que pisamos el mejor lugar O por el contrario cada vez más Pero consume tu capacidad De controlar tu vida Son ciertas cuestiones a estas horas ¿Qué vas a decir si estás jodiendo todo el día? Dime a mí que no tenga hambre Boca bola que alimentar Mi creatividad eres tú misma Vida en la calle Luz que ilumina mi tinta Momentos de una oportunidad más Una letra más Una historia que contar Un mal gesto Un beso eterno Pa' mi verdadera realidad Que me evoca soñar Con poder lograr una estabilidad Ya dije que es un problema común a ambos ¿Cómo te tratan? ¿Cómo está la gente de tu barrio? Cabizbajo Hay algunos en el parque más cercano Las soluciones háztelo Y sube pa' casa pa' grabar un corte Y disfrutándolo No estuve allí porque no quise Sin saberlo comenté tu crisis Y te da que pensar Las obras no imploran mi boca Porque pasan desapercibidas Tres en raya Una y media ¿Qué más te das? No estuve allí porque no quise Sin saberlo comenté tu crisis Y te da que pensar Las obras no imploran mi boca Porque pasan desapercibidas Tres en raya Una y media ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿ Brazil? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!